Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, las skins de Chun-Li y Kratos podrían regresar a la tienda de Fortnite este septiembre los dos tienen fechas, Street Fighter el 12 de septiembre porque Capcom colaborará con Marvel y esta temporada es de Marvel información dicha en el canal de Apex, y Kratos podría regresar el 19 de septiembre filtrado por Sina ya que el God of War Ragnarok se agregará a la Epic Games Store recordar que la skin fue actualizada y su sección semi fue agregada a la API. Gracias por ver el video.